Intro Revista Psicotub año 6 edición 12 Bienvenido nuevamente estimable Psicotuber a la más reciente edición de nuestra bien amada revista, el número de diciembre y de final de temporada, esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL y escritor, En la presente ocasión nos dividiremos en cinco partes, nos mantenemos fieles a nuestra misión de educar y entretener a la comunidad web, en busca del crecimiento y desarrollo personal, y nuestra visión de alcanzar los máximos estándares de educación y entretenimiento ante la comunidad web, en busca del desarrollo y crecimiento personal, y nuestro propósito, posicionar al máximo la educación y el crecimiento personal de las personas a través de la revista Psicotub. En nuestro primer artículo, te traemos un texto titulado El arte del buen vacacionar y de los paseos, en donde reflexionaremos acerca de lo que implica el buen gusto por el vacacionar y lo que más importa cuando se realiza dicha actividad, En nuestro segundo artículo, nuestra ya muy gustada y tradicional sección Psicobiografías, y en la presente edición repasaremos la vida, obra y legado psicoanalítico y profesional del grano y freber. Bion, en nuestro tercer artículo, te traemos un top de los artículos con más me gusta contenidos en nuestra revista, y que se debe a sus aportes al presionar ese pulgar hacia arriba, en nuestro cuarto artículo, te traemos la continuación del libro El pensamiento del hombre en occidente de Alex Montero Hernández, En sus últimas etapas con el siglo XX, el pensamiento existencial y la fenomenología de Edmund Dusserl, en nuestro quinto artículo final, te traemos el top de fin de año con los artículos con más visualizaciones a lo largo de la historia de nuestra bien amada revista, El arte del buen vacacionario e ir de paseo, como todos los años a él acercarse las vacaciones de fin y principios, de año, y más después de haber pasado por tiempos de pandemia, buscamos elegir ese lugar adecuado al cual nos gustaría ir a vacacionar, pero muchas veces no sabemos ni qué hacer, no tenemos ni planes ni idea, y la verdad es que la mayoría de las veces los presupuestos no se ajustan adecuadamente, así que ¿cuáles son las mejores recomendaciones que podríamos recibir? Lo importante es tener en cuenta de que en realidad queremos ir a algún lugar, de que tenemos un objetivo específico para visitar, tener claro lo que queremos ir a hacer y que no se trate de ir por ir, por ejemplo, ir al bosque de la hoja visitarlo con fines de conocerlo, aprovechar los hermosos senderos, la laguna y las canchas deportivas, para hacer ejercicio y tener una tarde de almuerzo y de picnic de 8 a 4 pm, y sin que nadie falte o sobre por aquello de los cupos limitados y que no existe cama para tanta gente. Pero la realidad es que pasa lo siguiente, jale al bosque de la hoja por ir, y sin saber de qué hora a qué hora podemos ir, o estar en el lugar, sin saber quién quiere ir, o qué vamos a hacer solamente, es salir por salir. En muy contadas excepciones estos paseos super improvisados salieron bien, es cierto que puede parecer muy romántico salir con la pareja sin importar que nos depare el destino, pero también puede convertirse en un asunto muy desastroso, pues hasta se podrían quedar atrapados en el lugar y sin saber cómo volver, erre o salir de ahí. Otra cosa muy fea que sucede es cuando el paseo es sólo por ir a andar en el vehículo sin saber para dónde ir, aunque sea muy cierto que un viaje a otro lugar pueda romper la rutina y ser un tanto desestresante. Pero eso es más recomendable para un hombre sólo tal vez un par de amigos que sean un tanto nómadas y solteros, pero cuando llevas mujer y niño y se convierte en una tontería por demás aburrida, los vehículos por demás decirlo se vuelven propensos a sufrir percances, así que hay que estar muy bien preparados de no quedarse varados. Cuando son viajes de quedarse más días de la cuenta, debes llevar un buen presupuesto que se ajuste a tus circunstancias, verificar que los hoteles, lugares de vacacionar, y restaurantes sean de lo más apropiados y acordes a nuestra capacidad dentro del plan de gasto de dichas vacaciones, y saber cuántos van a ir para que se eviten las dificultades de espacio y económicas de entre otras. Que las compañías y personas a nuestro alrededor en el viaje sean de confianza y bondadosas con nosotros, es muy grado en los muy jóvenes que salgan con cualquiera y que les pase algo, porque la persona a nuestro alrededor es de criterio de si tienen dificultades, si necesitas alguna ayuda o apoyo, no es mi problema, o mi asunto, ya que ni siquiera te conozco, es muy bueno para romper nuestra zona de confort, salir a conocer personas nuevas hasta hacer nuevas amistades, pero es muy diferente que salir confiando en cualquier desconocido que hasta nos podría hacer algún daño, ya sea por intención o por omisión, entre adolescentes son muy dados a que si encuentran a alguien que se encuentra en algún estado de vulnerabilidad, pueden de darse bromas pesadas, y más si sienten que no existe figura alguna de autoridad, como tal es el caso de algún padre encargado adulto, maestro o profesor respectivo. Descubre siempre que el viaje además de ser en el exterior, también existe en el interno, o sea el viaje ideal te debería de dejar una enseñanza o aprendizaje que al regreso contribuya a hacerte mejor persona, que lo disfrutes y que pases buenos y agradables momentos además de salir de la rutina del estrés. Muchas veces lo que hacemos es ir de viaje y pegarnos unas parrandas o borracheras, al final ni nos acordamos de que fue lo que realmente pasó, y la resaca o síndrome de abstinencia nos dura más de lo que dure el paseo o vacaciones, sin olvidar cualquier otra consecuencia por añadir en el corto y mediano plazo. Recuerda siempre que lo importante es el disfrutar y la compañía de las personas que más amamos, y que más nos agradan, el conocer y aprender, que unas vacaciones sean sanas y no destructoras de vidas y que resulten en que lo perdamos todo, inclusive aquello que más nos ha costado en la vida, y a todo esto en Revista Psicotus te deseamos unas felices vacaciones de fin y principio de año. Psicobiografía Wilfred Ruprecht Biong Wilfred Biong 1897-1979 nació en Mutra, al noroeste de la India, y se formó en internados en Inglaterra donde fue feliz y ya echaba de menos a sus padres, su haya y su querida India. Fue combatiente de Francia durante la Primera Guerra Mundial con el Regimiento Blindado Real, por lo que obtuvo la distinción de DCO, Distinguished Service Order, y también fue condecorado por el gobierno francés con la Legión de Honor. En la posguerra, Biong estudió la historia en el Colegio Queen de Oxford, y pasó después a estudiar Medicina en el Instituto Universitario de la capital inglesa, University College London. Después de graduarse como doctor en Medicina, permaneció durante siete años en la clínica Tavistock en Londres, capacitándose en psicoterapia psicoanalítica. Durante todo ese periodo acudió a entrevistas terapéuticas con Samuel Beckett. En el año 1938 comenzó su análisis didáctico con John Rickman, el que se vio interrumpido por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Biong se dedicó a trabajar en hospitales militares con soldados afectados por experiencias traumáticas. Alrededor de 1946, Biong comenzó sesiones con Melanie Klein, y en 1950 se convirtió en miembro pleno de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Biong contrajo matrimonio dos veces y fue padre de tres hijos. Su hija, Partenope, se convertiría en una talentosa psicoanalista en Italia, A los 71 años de edad, en el año 1968, Biong se instaló en Estados Unidos de América como residente del estado de California y retornó a Inglaterra poco tiempo antes de su muerte, acaecida en el año 1979. El trabajo de Biong y su desarrollo con los conceptos clínianos. Durante su periodo de estudios en la UCL University College London, Biong conoció a otro médico interesado en estudiar el funcionamiento de la mente humana, Wilfred Trotter. La obra de Trotter, intitulada Instincts of the Heart in Peace and War, los instintos gregarios en la guerra y en la paz, tuvo gran influencia en el interés de Biong acerca de la mentalidad grupal. El trabajo que Biong realizara con soldados afectados por traumas durante la Segunda Guerra Mundial, así como el rol que cumplió en los consejos de selección de oficiales, ayudaron a formar la base de las ideas que más tarde expresarían documentos que se publicaron bajo el título de experiencias en grupos. Biong es notorio principalmente por el trabajo que realizó a partir de su tarea de psicoanálisis en pacientes en estados psicóticos, por lo cual se basó en los conceptos de Klein, que también amplió sobre identificación proyectiva y las otras dos posiciones, esquizoparanoides y depresiva. En equilibrio dinámico conjuntamente con la introducción del concepto contenedor-contenido, también se lo conoce por elaborar una teoría del pensamiento con la experiencia emocional con su núcleo central. Su trabajo más conocido, además de experiencias en grupos y otros artículos, son sus cuatro obras de la década de 1960, aprendiendo de la experiencia, elementos de psicoanálisis, transformaciones y atención e interpretación. Para Biong el desarrollo de sus ideas relativas, de sus ideas relativas al mundo interno del individuo particularmente, en lo referente al pensamiento y a las fantasías inconscientes primitivas, incorporó y transformó sus ideas iniciales acerca de la mentalidad grupal. No obstante ello, no tuvo el respaldo de Melanie Klein para las últimas ideas, ni para su explicación de la contratransferencia en términos de una versión ampliada del concepto kleiniano de identificación proyectiva. Biong en la actualidad. Cada vez más son los analistas que se muestran interesados en estudiar la importancia clínica de las últimas ideas de Biong, algunas de las cuales fueron desarrolladas principalmente durante su estadía en la ciudad de Los Ángeles. Su obra, The Memory of the Future, Memoria del Futuro, es su trabajo alusivo que reelabora a muchas de las ideas teóricas de Biong en un formato que siempre quiso probar, el de la novela. Su concepto de O continúa siendo en cierta forma un desafío para los analistas contemporáneos, aunque sirve como recordatorio para todos de que los fenómenos que estudiamos son imprecisos y que de alguna manera detrás de estas últimas manifestaciones superficiales que impactan nuestros sistemas sensoriales y de percepción, está lo que tratamos normalmente, que consta de transformaciones de lo que en realidad tenemos. Los trabajos de Biong se siguen considerando material fresco y de importancia clínica para las nuevas generaciones de analistas profesionales e investigadores de diversos campos en muchos países del mundo. La obra de Biong puede ser mejor apreciada no de manera aislada, aun cuando su estilo y pensamientos son únicos e inimitables, sino en combinación con las de Herbert Rosenfeld y Hannah Seagal. Publicaciones clave Biong W Experience in Groups Hainemann 1965 Biong W Transformation Hainemann 1970 Biong W Attention and Interpretation Tavistock Link fuente H-T-T-V-S-MelanieClaimTruthOrg.UK Head Rider with Fred Biong Y listo, acá terminamos, chao, hasta pronto, hasta la próxima edición. Top 10 Artículos con Más Me Gusta en Revista Psicoturf Este es un nuevo top de fin de año que contiene los artículos que más les han dado me gusta, a lo largo de la historia de nuestra bienamada revista de Humanidades, por todos aquellos que nos frecuentan, así que arrancamos de una vez. Número 10 Psicobiografías Otto Rank En donde repasamos la vida, obra y legado psicoanalítico y profesional de uno de los distinguidos discípulos de Freud Número 9 Psicobiografías James Rowland M. Yale En donde repasamos su vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo que formaría parte del grupo conocido como Escuela Estructuralista Número 8 Psicobiografías James M. K. Kattel En donde repasamos su vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo parte del grupo de psicólogos estructuralistas Número 7 Psicobiografías Vladimir Betcherev En donde repasamos a uno de los trascendentes de la Escuela de Psicología Soviética, su vida, obra y legado científico y profesional Número 6 Psicobiografías Edward Lee Thorndike En donde repasamos su vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo que forma parte de la Escuela Estructuralista de la Psicología Número 5 Psicobiografías Edward Titchener En donde repasamos la vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo que forma parte de la Escuela Funcionalista de la Psicología como tal Número 4 Top 10 Psicólogos Más Importantes y Trascendentes de Todos los Tiempos Este es un top 10 hecho en propia consideración sobre cuáles serán los más importantes y trascendentes profesionales de la historia Número 3 Psicobiografías Yvampalov En donde repasamos la vida, obra y legado científico y profesional de este gran profesional en fisiología y que inaugura la Escuela Soviética de Psicología Número 2 Cuento El Castigo Más Tonto de Pablo Sacristán Un hermoso cuento de este autor con motivo del Día de la Madre Número 1 Psicobiografías Oswald Culpe En donde repasamos la vida, obra y legado científico profesional de este gran psicólogo que forma parte de la Escuela Estructuralista Libro El Pensamiento del Hombre en Occidente de Alex Montero Hernández Parte 21 El siglo XX hacia un pensar existencial La fenomenología es un método desarrollado por Edmund Husserl 1859-1938 Disípulo de Brentano, matemático y luego filósofo El método ha tenido gran éxito en muchas disciplinas El existencialismo tomó la fenomenología como método En psicología es tan importante que en Francia se da la opción de graduarse en psicología experimental o fenomenológica Obras como la de Franklin Wadens, May y otros la utilizan Veamos en qué situación nos había dejado Descartes Este filósofo empieza sus reflexiones dudando de todo De modo que se queda sin mundo Una vez que desaparece la certeza del mundo encuentra una verdad indubitable Coyito Ergocent, pienso luego existo A partir de la certeza del yo pienso ego Coyito Descartes quiere demostrar que todas las demás cosas Pero como la conciencia ha sido vaciada de todo contenido Necesita un puente entre el sujeto y el objeto Sabemos que Dios es quien le garantiza a Descartes la verdad del mundo En efecto, una vez que Descartes se ha encerrado en la inmanencia de la conciencia No puede salir de allí hacia el mundo sin un puente Ha aislado sujeto y objeto Luego le resultará problemática su reunificación A partir de Descartes toda la reflexión antropológica es monodológica Pues mira al sujeto encerrado dentro de sí mismo Franz Brentano, maestro de Husser Va a recordarnos la intencionalidad de la conciencia Como aquello que permite distinguir entre lo físico y lo psíquico Intencionalidad viene del latín entenderé Tender hacia Toda conciencia es conciencia de algo Yo no puedo tener miedo a secas sino que tengo miedo de algo Lo mismo ocurre con la tristeza y la alegría, el dolor, la desesperación y demás emociones Pues el pensamiento, la imaginación, etcétera Todo fenómeno psíquico presupone la vuelta de la conciencia hacia algo otro Cuando Husser empieza a elaborar su obra le preocupa combatir el psicologismo El psicologismo es una tendencia que consiste en reducir todas las ciencias y la filosofía a ser pura psicología humana Por ejemplo, piensa que las leyes de la lógica son un producto del pensamiento humano Por lo que estas deben ser explicadas por la psicología como simples procesos mentales Esto le preocupaba mucho como matemático Pues las matemáticas serían puramente subjetivas Sin referencia al mundo Detrás estaba la concepción de que la mente es algo cerrado Sin referencia a una objetividad del mundo Nuevamente nos encontramos con el enfoque monadológico del sujeto Husser objeta que los procesos de pensamiento se rigen por normas objetivas Irreductibles a la simple subjetividad Dos y dos son cuatro independientemente de como se haya llegado a esta idea Puede ser que cuando un psicótico afirme que dos y dos son cuatro Se encuentre cortando cabezas decapitadas Mientras que yo he contado naranjas Sin embargo, no importa lo que uno y otro cuenten y como surgió la idea La matemática tiene una validez en sí misma Solo existen las matemáticas y hay una conciencia que las piensa Pero lo que piensa la conciencia se rige por las reglas de validez objetiva Que trascienden a la conciencia Del mismo modo, las leyes de la lógica rigen el pensamiento Que no puede reducirlas a un puro producto subjetivo Sin que deba ajustarse a ellas El pensamiento tiende a objetos ideales A cuya lógica se somete Con la refutación del psicologismo, Husser se aleja de todo naturalismo El naturalismo es la actitud consistente en confundir las causas externas con la naturaleza de las cosas Pongamos un ejemplo Una persona que sufre una depresión se pregunta cuál es el sentido de la existencia El psicologista pensará que esa pregunta simple y sencillamente se reduce a ser un síntoma de la depresión Ignorará la pregunta Pero la pregunta tiene un valor objetivo independientemente de que haya sido pensada en una depresión Puede ser que la persona salga de su depresión y sin embargo se lo continúe preguntando Porque hay una interrogación de validez objetiva independientemente de cómo se haya llegado a ella Es entonces cuando surge la fenomenología como ciencia de los objetos ideales Cuya validez es absoluta y a priori En realidad Husser lo que está haciendo es descubriendo una dimensión de la vivencia que había sido ignorada por el psicologismo La vivencia, el Erlenis Es un acto psíquico pero todo acto psíquico se refiere a algo, a un objeto Todo pensamiento es pensamiento de algo Todo sentir es sentir de algo El psicologismo ignoraba la referencia de la vivencia a un objeto de la vivencia La fenomenología intenta estudiar la vivencia en su integridad Teniendo en cuenta el polo subjetivo y el polo objetivo de la misma Es decir analiza la intencionalidad de la conciencia De modo que tiene esta de tender hacia los objetos Otra manera de definir la fenomenología sería conciencia descriptiva de las esencias de las vivencias De este modo la intencionalidad de la conciencia pasará a ser una idea central en la fenomenología para Husserl Conciencia es un tender hacia De modo que todo sujeto es sujeto que se da a un objeto y todo objeto es objeto Para un sujeto son correlativos y la conciencia es una estructura bipolar En la que lo noético y lo noemático están siempre correferidos como simples momentos La conciencia es la estructura bipolar Se mueve entre dos componentes Uno es el noema, el objeto pensado Y otro la noesis, el acto psíquico Por el contrario la fenomenología se opone a este sujeto cerrado sobre sí mismo La fenomenología toma entonces como lema la vuelta a las cosas mismas En la vida cotidiana no nos atenemos a las cosas como directamente son Sino como las examinamos agregando elementos emotivos o conocimientos previos Además de hallar un obstáculo en la complejidad de los objetos En consecuencia la fenomenología se propone a tenerse a lo dado Es decir mostrarnos el sentido del fenómeno Descubrirnos, describirnos la intuición con que nos acercamos a las cosas Expliquemos el caso El blanco de esta hoja que leen es diferente al blanco de la pared o al blanco de la puerta Entonces la pregunta sería ¿Cuál es la noción de blanco que se aparece ante mi conciencia Para que todos esos colores los agrupe como blanco? Porque alguna idea de blanco tendré que me permita agruparlos a todos bajo esa denominación La fenomenología es una descripción de las esencias como se presentan ante la conciencia Esencia en este contexto no es algo oculto tras las cosas Sino la estructura fundamental de las cosas Hay que atenerse al objeto y solo al objeto La fenomenología es una técnica descriptiva Resumiremos las reglas que permiten la vuelta a las cosas mismas propuesta por la fenomenología Epoge de la teoría y la tradición Debemos excluir todo lo que sabemos de antemano sobre el objeto para describir solo lo que vemos en la conciencia Cito un ejemplo de Ochensky Sobre la dificultad de lograrlo Un estudiante que debe describir fenomenológicamente una mancha roja comienza así Veo una mancha roja sobre la mesa Esta mancha consta de pequeñas partículas de tiza roja Esto ya no es correcto fenomenológicamente El que esta mancha consta de partículas de tiza lo sabe el estudiante Pero antes vio como el profesor con ayuda de la tiza hizo la mancha En el objeto propiamente dicho tal no se nos da la tiza Epoge de la existencia Debemos olvidarnos de las realidades concretas Si quiero escribir la acción de esperar y hago la descripción de la espera del bus El día de ayer no tendré una descripción de la esencia Sino una espera concreta y única Por ello que prescindir de las realidades concretas Si me fijo en el perro de mi casa Mi descripción fenomenológica de la esencia perro Adolescerá de particularidad Debe aparecer solo lo que está en la conciencia La esencia intuida olvidándome de todo caso particular Para quedarme en el contenido universal Ver todo lo dado Tenemos la tendencia a fijarnos solo en algunos aspectos La fenomenología nos exige agotar la mirada sobre el fenómeno La mayor novedad de la aplicación del método consiste en permitir describir aspectos que siempre hemos pasado por alto Realizar la descripción de la intuición Citemos a Wachensky Debe desdoblarse el objeto escribiendo sus partes analizándolas Porque todo objeto Es infinitamente complejo Cuanto más clara sea la intuición Tanto mejor pueden distinguirse los elementos y mantenerlos super separados entre sí A pesar de que las afirmaciones de la fenomenología son elementales para practicar el método Requiere un gran esfuerzo de accesis espiritual Un gran conocimiento Por lo que resulta difícil usarla sin entrenamiento La fenomenología es necesaria para dar rigor a nuestras investigaciones Describiendo sus supuestos Por ejemplo Un conductista nos dice que se atiene solo a la conducta observable Supongamos que hace una investigación sobre el amor ¿Cómo identifica los casos a estudiar? Para elegir la muestra Él ya posee una idea previa de lo que es el amor Que le permite determinar la población Pero no nos ha explicado No nos ha explicitado Este presupuesto Pero no nos lo ha explicitado Este presupuesto nos muestra como el conductista no puede atenerse solo a lo observable La fenomenología puede y debe ser utilizada para dar cuenta de nuestras suposiciones previas Listo Fin de este emocionante capítulo de este gran libro de Alex Montero Nos vemos en la parte final de la próxima edición Y Dios mediante Chao Hasta pronto Top 10 artículos con más visualizaciones en revista Psychotoof Este es nuestro tradicional top de artículos con más visualizaciones de nuestra bien amada revista Así que de una vez arrancamos Número 10 Psicobiografía Sidward Tichner En donde repasamos la vida, obra, legado científico y profesional de este gran psicólogo Estructuralista Artículo de nuevo ingreso además Número 9 Psicobiografía Sidward Lee Thorndike En donde repasamos la vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo Funcionalista Este es de nuevo ingreso también Número 8 Genios incomprendidos Porque es tan difícil llevarse bien con la genialidad de alguien Ellos calzan en nuestro entorno habitual No los obligamos a ello Nacerán o se formarán Esta y otras incógnitas a reflexionar dentro de este interesante artículo que pierde un puesto con relación al año anterior Número 7 Top 10 psicólogos más importantes de todos los tiempos Esta es nuestra lista top 10 a criterio personal sobre cuáles son los psicólogos más importantes de toda la historia Y que pierde un lugar con respecto al top anterior Número 6 Psicobiografías James Rowland and Jay En donde repasamos la vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo funcionalista Y que además sube tres lugares con respecto al top anterior Número 5 Excelencia versus mediocridad ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cómo se llega o se sale de éstas? Un tema interesante a reflexionar sobre la vida diaria y práctica Y que por cierto se mantiene en la misma posición con respecto al top del año pasado Número 4 El pescador satisfecho Un cuento de Anthony de Mello Es el fascinante cuento sobre el pescador y el empresario que nos hará reflexionar de varias formas Contenido en el canto del pájaro del mismo autor Y que también se encuentra en la misma posición con respecto al top del año anterior Número 3 Psicobiografías William McDougall En donde repasamos la vida, obra y legado científico y profesional de este gran psicólogo funcionalista Que además con respecto al año anterior se mantiene en la misma posición que en el top 2020 Número 2 Cuento el castigo más tonto de Perdo Pablo Sacristán Un hermoso cuento con reflexión acerca del día de la madre y que corresponde al mismo autor Pierde un puesto con respecto al top 2020 Número 1 Psicobiografía social culpe En donde repasamos la vida, obra y legado científico y de este gran psicólogo funcionalista Y que además sube una posición con respecto al top del año pasado Listo les dejamos el top anterior y la lista de tops del canal en la descripción Para que la disfruten, comparen y comenten Y a todo esto Revista Psicotuz Les desea felices fiestas y feliz año Gracias y que la pasen super bien Cierre Revista Psicotuz año 6 edición 12 Hemos llegado una vez más al final de nuestra más reciente edición de nuestra bien amada revista de Humanidades Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales Recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario Dejarnos sus donativos en el Paypal de la cabecera del canal Buscar el grupo de Facebook en la cabecera del canal y unirse a este Adquirí mis libros la novela Neo Apocalipsis Cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2 Y psicología y videojuegos volumen 1 Esto ha sido todo gracias y hasta pronto Dios mediante nos vemos el otro año con más sorpresas En la siguiente temporada de nuestra revista de Humanidades Psicotuz Chao y hasta el año que viene que la pases bien y la